Oh, fish out! Oh, fish out! Oh, fish out! Oh, fish out! Ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Well, well, tú sabes bien que tengo la estamina Para alguna niña de ella tengo la vitamina No coma el man que empiece y no termina Porque cuando yo empiezo yo tengo que acabar Acabar, y acabar Yo ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Oh, fish out! Yo te culto a la izquierda Voy a darte rufurrucu hasta que amanezca Suplen los boques esta noche y fiesta Hasta que amanezca Natizinte, no te culto a la izquierda Voy a darte rufurrucu hasta que amanezca Suplen los boques esta noche y fiesta Hasta que amanezca Natizinte Hoy ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Hoy ya me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Vuelve Tú sabes que tengo la estamina Para alguna niña de ella tengo la vitamina No son mal man que empiecen y no terminan Porque cuando yo empiezo yo tengo que acabar Acabar, sí, acabar Ella me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Ella me digo, quiero que me entremeja Ya me digo, trépame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como una ticca Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tú sabes bien que yo me sé tu clave Ya se nada yo tengo la llave Solo te pongas del sabor de suave Porque tu marido nada sabe Ay, tú has descultado y quieta Voy al barrio con tu cubo hasta que amanezca Sobra el globo que esta noche empieza Hasta que amanezca Hasta que amanezca Natizince Tate cul, tate quieta Voy al barrio con tu cubo hasta que amanezca Sobra el globo que esta noche empieza Hasta que amanezca Sobra el globo que esta noche empieza Y a mi salida, sin ver agrapadas ¡Oficial!